Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine y estamos muy contentos porque ya superamos los, ya casi llegamos a 12 mil suscriptores, ya casi estamos con unos 500, ya esto va creciendo tan rápido que Nick Mello va demasiado emocionado y uno ya no sabe que vaya a pasar porque hay días que hemos ganado más de 300 seguidores, 400, entonces pues si eso pasa no sé, hoy pues ya prácticamente estamos en los 12 mil, pero bueno ahí vamos, ahí vamos, muy firmes en el crecimiento de este canal, tenemos algunas de las reacciones más vistas para algunos artistas y eso nos emociona mucho, entonces pues nada, esperamos a ver si de pronto la de Wisin y Yandel, por ahí los fans de Wisin y Yandel lo comparten con la gente que es fanática, inclusive el mismo Wisin y Yandel, ¿no? De pronto van a ser reaccion, el Yane nos compartió, el Yane nos compartió. Fuimos la primera reacción al Yane, y fuimos la primera reacción a BL, y fuimos la primera reacción a algo de Lali creo que también. Lali, la ligera, la ligera, fuimos la primera reacción. Bueno, pero no, muy contentos por todo lo que está pasando y esto es Wisin y Yandel, son dos leyendas que volvieron a hacer música, esperamos a ver cómo sale esto, Chica Bombastic, yo no he escuchado absolutamente nada. Un nombre, un nombre muy Wisin y Yandel, un nombre muy Wisin y Yandel, chica Bombastic, como la canción de Shaggy, a él, ¿será que están reencauchando la canción de Shaggy? De pronto, pues hoy en día los reencauchos están muy de moda. Señoritas, que dan peso, perro, perro, perro. ¿De J. Cole? Yish, esto va a reventar. Yish, esto va a reventar. Yish, esto va a reventar. Yish. Yish. Ah bueno, nice, chima. Bueno, Wisin y Yandel nos da lo que esperamos de Wisin y Yandel, camionado de perreo. Pero un poco diferente, yo no me esperaba este video para esta canción, me parece que el video está muy fresco para Wisin y Yandel, pero está muy Wisin y Yandel. O sea, las viejas moviendo, el booty, un twerking. Muy interesante, porque digamos cuando la vieja se va a bajar de la cama, se lo mueve. Es como que no puede evitar perrear, no puede evitar perrear con Wisin y Yandel. Yo siempre de Wisin y Yandel me espero un camionado de perreo. Y no fallan. Y ustedes dirían que esta canción va para nuestra playlist de perreo. Eso va para la playlist de perreo. Directamente con nuestra playlist de perreo. Sí, en Spotify. Ya ahorita les vamos a mostrar la playlist, vamos a dejarla aquí en la descripción. Y bueno, subamosla en una de sus tíos amores. Tenemos una playlist en Spotify maravillosas que queremos que ustedes vayan y las sigan, porque son por y para ustedes. Lo que preocupa es que la gente que le gusta el perreo todavía no se ha reportado tanto. Oigan, si no, vayan a seguirla. Sí, no. Y miren, bombastic, chica bombastic. Espérate, espérate. Chica bombastic. Pero esto por ahora no tiene nada que ver con lo de Shaggy. No, nada. Nada que ver. Sí y no. O sea, de pronto aprovechó en el nombre. Sí, en la letra hay cositas. Porque la canción de Shaggy tiene una estructura muy parecida, que es como... Bombastic, pretty fantastic. Pero la melodía no... No, pero... En la métrica. O sea, está justo en el... Chica bombastic. Es un tema más de letra. Metamos esto en nuestra playlist de perreo. Perreo. Mirenla por acá. Perreo intenso. Ya estaba. Ya estaba. Ush. Si es Wisin y Yandel se auto meten en nuestras playlists de perreo. Se auto meten en nuestras playlists de perreo. Yo creo que a esta... A esta playlist va a tocar irle cambiando el nombre. Chica bombastic. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar la... Vamos a... Déjame a Wisin y Yandel el spot, ¿no? Sí. Pero bueno. Si vamos viendo esto que es Chica bombastic de Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Yo quiero un canto de ese arroz con pollo. Ush. El pantalón apretado que se le marque el pollo. Llego tu criollo. Yo siempre lo apoyo. Me europea. Entonces yo me desarrollo y dale duro al track. Que conmigo será. Ella sabe que... El color del vídeo está chévere. Sí, está muy nice. Yandel. 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 Llego. Efectivamente. Mucha maravilla que se le los apañan en el fondo de hueso. El calorísimo. Un calorísimo. Efectivamente. Lo que es lo que es. Efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente. Efectivamente. Purísimo Un clásico, eso es un clásico La respuesta de mujeres que no tienen nada que ver con el mundo artístico En Wismichandler es un clásico ¿Qué vas opinando de las modelos de este video, Nicmelo? Yo las amo, son muy lindas Son lindas y se ven como latinas Pero no son un tipo de latina tan... Es como una latina de pueblo ¿Del pueblo? ¿Te parece? Sí, me parece como la latina... Yo siento que hay diferentes zonas, es como que son más diversos Digo pueblo en buen sentido, no en mal sentido Como que la latina es la estética cosmopolita Yo siento que Wismichandler llevan haciendo algo muy interesante Y es que desde que ellos sacaron como antes Yo siento que eso fue un ejercicio ahí como de nostalgia Pero se dieron cuenta como, uy, esto funciona en el siglo XXI Bueno, bueno, traigamos este que es nuestro estilo desde hace tiempo Bueno, hay una cosa que tiene que pasar con eso y es Why now, Wismichandler Uy, eso estaría... Eso tiene que pasar Si eso no pasa, no tendría sentido el perreo ¿Quién sabe? O sea, apenas pase eso que ha establecido el perreo en 2020 20, probablemente, porque ya no es un mundo... Estoy de acuerdo contigo, pero... ¿Ustedes creen que tiene que pasar? Sí, pero a Wainah le falta catálogo, me parece Sí, a Wainah le falta un poquito como de... Pero eso va a pasar, es muy probable Pero no, las modelos están divinas Me gustó mucho ese cambio de horario Como que mostraron el cielo que se pasó a la noche Eso estuvo duro Y hay algo también interesante Y es que desde el principio del video Muestran como esas casas que no son de ciudad Sino que son más bien como que tienen mucho follaje al lado Y la cosa, exacto, muy rurales Y pues también así ha sido el vestuario de las modelos Y eso me parece muy chévere como también mostrar ese otro lado Y eso le hace sentir a uno cosas además Que es lo más importante Que es siempre lo más importante Es completamente el beat, ¿no? Es como si volvamos a hacer el inicio, no hay drums. Es como un... Va a ser un precoro, o sea, vas a volver a explotar ahí, pero es medio el bridge de la canción, muy probablemente. Es un bridge precorísimo. Es como el intro bridge precoro. Y tiene unos teclados demasiado clásicos, güey. Sí, ¿no? Todos los synths, toda esta producción perfectamente pudo haber sido una producción de... El tema es que uno ya oye esto y pues suena muy pro a nivel de audio, porque si uno escucha las producciones viejas, en producción auditiva, porque en alguna forma son muy inferiores. Uno ya está muy acostumbrado para que las escucho cuando, pues en otro momento histórico, y no le parecían malas, entre comillas malas. Pues como que estaban en una altura normal. Estaban en un estándar. Pero hoy en día si tú comparas este estándar con el estándar de Wisin y Andel en... No puedo olvidar, todos los veces... Y ahí para abajo, o sea, es como... Marica, es otra vuelta. Hay un punto. Y eso es que las de Wisin y Andel sonaban bien a comparación de las de otras. Eso iba a decir. Wisin y Andel siempre han mandado la para a nivel de audio. Sí, eso les han hecho muy buena. Cuando otros artistas todavía estaban sonando muy caseros, ellos ya estaban sonando profesionales. Yo creo que Pop Machine y Andel también... Lo que voy a decir es que hay algo muy jodido de hacer y es como que algo suene fresco sonando clásico, sonando viejo. Como que en temas de diseño de audio, hacer que algo suene clásico, pero suene fresco y consumible. O sea, esto no suena viejo, pero tiene elementos que son viejos. ¿Sí me entienden? Eso es muy cabrón. Yo siento que el video ayuda mucho. Y yo siento también que ayuda mucho ser Wisin y Andel. O sea, si un artista nuevo sale con eso, probablemente sonaría viejo. ¿Me entienden? Porque es que ellos son los dueños de ese tipo de sonido. Es más una identidad de ellos que particularmente el sonido, diría yo. Porque el Huayna... Yo siento que eso que todas las pertenecen más, digamos, al territorio de Huayna, que es como ese perreo reinventado de alguna manera por el estilo de él y por sus letras. Pero esto es muy Wisin y Andel. Pero yo no hablo de eso. Yo hablo del diseño de audio concretamente. O sea, de los sonidos que se escogen y que con la mezcla y el máster tú puedas sacar adelante que esto no suene a reggaetón viejo. De acuerdo. Pero yo te digo una cosa. Si llega Tego Calderón, saca una canción en pleno 2019 o incluso 2020 con su sonido de antes, sonando bien, ¿te sonaría viejo? Yo no creo. Tal vez no. Yo no creo porque es él y es su sonido. Entonces, a diferencia de si llega de pronto Huayna con un beat de Tego que yo siento que en reggaetón hubo una aproximación parecida con la de Balvin, pero ahí sí hubo tres generaciones de productores, también hubo unos sonidos nuevos, unos tratamientos novedosos. Eso fue pensado de una manera diferente. Exacto. La moleda de esto. Seguro que la influencia está... Sí, es igual. ¿Cuál es la técnica? ¿Para qué te veas sanita? Damas y caballeros, conocido mundialmente como la gerencia, W en sociedad con Yandel. El dúo dinámico, baby. Bebé, lo tuyo es Naturola. Poderosa. Naturola. Y sabemos que eres una Zandunga. Sí, eso tiene mucho poder ahí. Nosotros estamos atiados La Champions League Wissi Millando Hoy llevo a Calao La Champions League Conferencia Ese final, ese final con violines es demasiado Wissi Millando Es muy clásico, es muy épico Es muy épico, bueno, comentarios de finales Nivel de epicidad, bueno, yo quiero decir que a mí me gusta mucho ¿Por qué? Porque yo soy fan del perreo intenso Soy fan de Wissi Millando Me parecen unas leyendas O sea, a mi criterio, a mi parecer y según mi pensamiento Después de Daddy Yankee Y para mí después de Daddy Yankee Están al mismo nivel de Don Omar Como en legenditud Entonces como que Wissi Millando son leyendas Todavía me han gustado mucho sus canciones Y como un fan más Me parece increíble lo que acabo de escuchar Me gusta mucho que estén haciendo música juntos A pesar de que pues tienen sus carreras por separados Y colaboran con mucha gente En este momento no están dejando Nada al azar acá como proyecto Y bueno, que sigan haciendo música Es muy bacano Yandel sigue viéndose joven, ¿no? Increíblemente Y Wissi también No, pues No, y es que se nota O sea, en las tomas En las tomas que Yandel está sin camisa Se nota que sigue así Estando muy en forma O sea, se nota que hace muchísimo ejercicio Y pues eso siempre permite que las personas Se conserven muy joven Perceptivamente es muy importante Digamos que uno los vea igual a como los veía hace 10 años Sí, total 15 años Porque pues para mí es como el mismo producto Y de una u otra forma me recuerda como al proyecto Que era Wissi y Yandel antes Entonces la canción me parece una muy buena canción de perreo Me parece que tiene un poteque increíble Eso suena grandísimo Eso es para llegar a la discoteca de noche Y darle, darle Me encanta eso Los versos duros Wissi haciendo versos muy Wissi Yandel haciendo versos muy Yandel No innovaron mucho Pero no tienen por qué hacerlo En este proyecto de ellos De Rencauche Así es Si quieren probar Ellos prueban en sus proyectos de solitario Pero Wissi y Yandel La gente pide perreo Y ellos dan perreo Sí, que digamos por ejemplo Yandel lo hizo cuando colaboró con el Alpha Hizo una cosa muy diferente A lo que uno esperaba De acuerdo Pero pues Wissi y Yandel Es pagarle al pueblo lo que el pueblo quiere Y el pueblo quiere leyendas haciendo reggaeton Por otra parte el video Me gusta mucho Me gustan las tomas Me gustan las modelos Me encanta la transición Que pasa entre el día y la noche Como se muestra Me parece interesante lo de los niños Lanzando el fuego Y luego salen estas llamas Es entretenido Digamos que no hay una historia detrás Pero es que el perreo Es así Exacto ¿Para qué carajos? ¿Qué historia es el perreo? Realmente quiero que Jessi Terrero Algo me decía Volvió Jessi Terrero Yo sabía Jessi Terrero Se los juro Volvió Jessi Terrero Hacía falta una tercera figura No, pero es que O sea, yo sabía No, ya hay tercera figura No, pero Jessi Terrero Aún no Yo sabía ¿Quiénes son las dos primeras? En este momento Los que están sacando Fernando Lugo y Uno Gómez Y 36 grados no Pues yo estoy hablando Como directores Yo no sé Yo no sé A mí me parece que 36 grados Bueno, sí, pues Tienes razón Algo me decía Que esto era Jessi Terrero Porque es muy Jessi Terrero Como es demasiado exagerado Todo absolutamente Y como entretenido Pero nada tiene que ver Jessi Terrero es un director De perreo y pa perreo Ya Hay una media historia ¿Cómo que? No, pues la historia es Que las días Quieren salir a bailar Con Luis Ineciandel ¿Qué opinas de esa forma De bajarse la cama? Hola, amo No, eso me parece Muy genial del video Busco a alguien Que se va a dejar Así de la cama Por favor Pero nada Ya como para una calificación Y cerrar Me gusta lo que están haciendo Me gusta el producto De Swissin y Jan Del clásico Traído a este momento Al 2019 Entonces pues A la canción Le quiero dar un 8.5 Porque me la voy a gozar Me la voy a perrear Y va para nuestra playlist De perreo Para que vayan y la sigan Aquí en el comentario Piñado y en la descripción Se la vamos a dejar En Spotify Y al video Le quiero dar un 9 Porque me gusta mucho Lo que transmite el video Me entretuvo Y lo voy a volver a ver Seguramente Bueno listo Yo le voy a poner Al producto Como tal Un 9 Y porque no le pongo El 10 Pues porque no hay Nada nuevo Pero es exactamente Lo que uno espera De Swissin y Jan De él Ejecutado de una manera Perfecta Y pues No hay nada Que reprochar ahí Simplemente pues O sea Dentro de un escenario Tan competitivo Pues el hecho De no proponer Nada nuevo Siempre será Un punto en contra Pero es exactamente Lo que yo espero De Swissin y Jan Y me pareció Un gran video Con una gran canción De acuerdo Creo que estoy Bastante de acuerdo Con esos comentarios Es como O sea Lo que uno quiere De Swissin y Jan De él Exacto Yo había escuchado Cositas anteriores De Swissin y Jan De muy De Pero siento que O sea Yo lo voy a poner Un 9.5 Solamente porque Esto me gustó Más que lo anterior Ok Y me parece Fresh de alguna manera Respecto a lo anterior Entonces lo juzgo Como desde ese paradigma De Si había estado bueno Después de Antes Como antes Esa canción Fue muy tote Y para mí Esta yo creo Que puede venir siendo La segunda canción Después de esa Que más me gusta De todo ese episodio Pero ahí estoy Que esa Como un montón de cosas Guaya O sea No son muchas canciones Entonces no me acuerdo Pero siento que Esta canción Si está muy buena Muy de acuerdo Y el video me parece Fresco para ellos Porque ellos siempre Son de esos galpones Y sus vainas Pero que verlos acá Me parece que De alguna manera Refresco un poco O sea Porque si me han dado El mismo video Si O sea Yo estoy un poco Desacuerdo contigo Porque yo no esperaba Este video Ah bueno Entonces por ese lado Yo no voy por el 9-5 Sino me voy por el 9-5 Porque para mí Este video Es muy diferente para ellos Es un video de pronto De Jesse Terrero Más normal para Jesse Terrero Si Pero para lo que es Wisin in Yander Me parece que es algo diferente Si como que uno se esperaba El flair Y la bodega gigante Exacto Y los carros Exacto Y los neones Y la cosa Pero este particular Este entorno Como tan rural Porque de alguna forma Las viejas moviéndose Empezando a salir En los árboles Y todo esto Este estuario de ellos Es como que Siempre están plateados Y yo siento que de alguna manera El perreo El perreo no hace parte Únicamente de la ciudad O sea El perreo de hecho Hace más parte De lo que tú dices Como de Del pueblo O sea De Si no No de esas cosas Tan ciudadanas Y tan cosmopolitas Exacto Sino que el perreo Comenzó desde abajo O sea Comenzó en el pueblo Mírame esta modelo Que estaba enfocando ahorita A Pop Machine Que también se ve diferente Mira Esa modelo Que tiene rapado el labio Literal O sea Ese tipo de cosas Me encanta Porque es como Hueón Es la diversidad del perreo Y es con lo que hemos crecido O sea Literal Cuando yo era niño Ya hemos avanzado un montón Entonces Hay abogados Hay médicos Hay Gente que Son tatuadores Hay artistas Hay de todo Pero que les gusta el perreo Uno mira Si total Uno mira las locaciones Puntualmente Y pues son casas Pues entre comillas Destruidas Pues Como obviamente Muy armadas para el video Pero pues son casas Muy de pueblo Si total Y eso me parece muy cool Entonces yo por ese lado El viol Al video Yo creo que la canción Daría un 9 El viola haría un 10 9 5 en total Para mí Bueno Recuerden que lo importante No es lo que decimos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que déjenos En los comentarios Que opinan Si les gustó la reacción Den un like Si no les gustó Den un dislike Lo importante es que ustedes Nos expresen Porque eso lo hacemos Por y para ustedes Y recuerden ¿Qué más hacer? Suscribirse a las playlists A las playlists Y den las playlists en Spotify Sí, vayan y miren La de perreo Pósense La de perreo O sea, sí Para la gente que le gusta bailar Ahí como la niña que se levanta Haciendo twerking de la cama Exacto Esta va a ser la playlist Para usted Pues que es la playlist Para moverse bien duro Para moverse bien duro Contra la pared Bueno, toda la gente que está llegando Nueva acá Al canal de Animal Life Como saben Estamos reaccionando A, bueno No a todo Pero prácticamente A todo lo nuevo Que está saliendo Del género urbano Urbano Ya acabamos de reaccionar A J Balvin J Balvin Con Black Eyed Peas En ritmo Acabamos de reaccionar A Daddy Yankee Wisin y Yandel Ahorita Wisin y Yandel Reaccionó también A los Avengers Pues que ahora se llaman The Academy Bueno, mejor dicho Estamos reaccionando A todo el género urbano Entonces si usted es fan De Wisin y Yandel Y del género urbano O de cualquiera de otras cosas Suscríbase Porque estamos reaccionando Siempre a todo el género urbano Y pues obviamente A Wisin y Yandel Pues que son exponentes máximos Y campanitas Campanita y suscripción Y con lo que acabas de nombrar Parece Me sentí en el pasado Daddy Yankee Wisin y Yandel Falta que Héctor Elfar Volva a sacar el tema Pero bueno, nada Yo soy Nick Mello El Spock Machine El Eserchi Esto fue todo por hoy En Animal Life Héctor Elfar